Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Felipe y para esta clase vamos a resolver esta ecuación diferencial homogénea. Vamos a utilizar la ecuación complementaria. Esta vez es un ejercicio rápido, si quieren ver con más detalle qué es la ecuación complementaria y todas esas cosas, pues les voy a dejar ahí un video para que analicen eso en profundidad. Listo, entonces la ecuación complementaria nos daría esto, es fácil de ver, simplemente reemplazamos la Y por sus respectivas M's y el grado de la M pues depende de qué tantas veces daríamos. Ahora, esto que está aquí, la idea es encontrar sus raíces y vamos a ver si es fácil. Necesitamos dos números que multiplicados me den 2, sumados me den 2. Esos números, bueno, obviamente siempre van a existir, pero pueden ser difíciles, pueden ser irracionales o pueden ser complejos, o ambas cosas. Entonces, no, no se ve fácil de sacar. Por lo tanto, debemos recurrir a nuestra amiga la ecuación cuadrática. Entonces, la cuadrática, ¿qué es lo que nos dice? Entonces, debemos tomar menos B, esto, si no saben bien cómo es la cuadrática, les voy a dejar un vídeo a propósito. Entonces, más o menos raíz de B al cuadrado, o sea, este 2 al cuadrado, menos 4 veces AC, o sea, 1 por este 2. Miren, aquí podemos ver en el discriminante de la raíz que esto nos va a dar negativo, o sea, que efectivamente nos va a dar un número real. 2 sobre 2 por 1, 2A. Listo. Pues entonces que aquí obtenemos M es igual a menos 2 sobre 2, más o menos, y aquí obtenemos menos 8, no, perdón, 4 menos 8, menos 4. Ahora sí. Sobre 2. Ahora, ¿qué cosa es raíz de menos 4? Sabemos que eso sería entonces, sería entonces 2I. Por lo tanto, obtenemos más o menos 2I. Ahora, si alguien se pregunta de dónde sale ese 2I, pues simplemente es de tomar lo siguiente. Si ustedes tienen menos 4, recuerden que ustedes, esto es lo mismo que si escribieran menos 1, multiplicado por 4, y pues con las raíces se puede hacer esto. Se puede dejar a un lado el menos 1, y al otro lado el 4. Entonces, la raíz cuadrada de menos 1 es I, y de 4 es 2. Y pues de ahí es donde sale este 2I que yo puse acá. ¿Listo? Ahora lo que queda es seguir simplificando y nos daría menos 1, más o menos, I. Listo. Ahora, si quieren ver un video sobre la teoría completa, sobre este tipo de ecuaciones, las voy a dejar ahí, sobre ecuaciones homogéneas lineales, pero aquí simplemente vamos a resolver el ejercicio, y sería de la siguiente manera. Entonces, Y, esta Y que está acá, en ninguna parte dice cuál es la variable que vamos a utilizar. Entonces, aquí voy a utilizar X, aunque se suele usar también T. No importa eso mucho realmente. Entonces, nos daría de la siguiente manera. Esta, recuerdan, es la parte real, ¿listo? Del número complejo. Y la parte imaginaria no es la I, la parte imaginaria es el número real que acompaña a la I. Y ese número que acompaña a la I, pues sería el 1 o el menos 1. ¿Listo? Eso quiere decir que, vamos a poner acá, E elevado a la parte real, que es menos 1, y pues la variable que hayamos escogido, X o T o la que sea, entonces menos X. Todo esto multiplicado por coseno. Y vemos la parte imaginaria, que es 1. Entonces, 1 por X. Y recuerden, la parte imaginaria también es un número real. Sí, suena raro decir parte imaginaria, sino... E a la menos X, de nuevo la parte imaginaria, y seno de X. Ahora, hay un problema acá, y es que, recuerden, aquí esto, esta es una solución de esa cuestión homogénea. Esta es otra solución, pero cualquier combinación lineal de esas dos soluciones, si no saben que es una combinación lineal, ya saben, ahí les voy a dejar un video de eso, también es una solución, eso quiere decir que no podemos dejar simplemente esto así. Debemos colocar entonces acá, entonces, una constante arbitraria, vamos a llamarla C sub 1, y aquí vamos a dejar otra constante arbitraria, digamos C sub 2. Ahora, no siempre es necesario, por ejemplo, esto se podría usar para, digamos, solucionar, por ejemplo, por variación de parámetros, no sé si sea lo más útil, pero se podría. Y uno utilizaría simplemente E por esto, y E por esto, sin necesidad de las constantes arbitrarias. O uno podría utilizar, tal vez, variación de parámetros, no, perdón, coeficientes indeterminados, también. Bien, si quieren ver una ecuación resuelta de ese modo, utilizando esto, pero no de manera homogénea, sino con coeficientes indeterminados, por ahí la voy a dejar listo. Muy bien, espero que les haya gustado este video rápido, y nos vemos en la siguiente clase. Chao. No se les olvide de ver mis otros videos y mis otras cosas, mi otro canal. Chao. No se les olvide de ver mis otros videos.